Ahora si esto ya es una realidad, finalmente tenemos el primer trailer de la temporada 6 pero ahora si con las imágenes y su respectivo video, es el que estas viendo ahora en tu pantalla. Básicamente el contexto de esto es que esto proviene del festival Annecy en Francia, en donde hay un stand de Miraculous y donde por supuesto las pantallas del stand están proyectando el trailer de la sexta temporada y además del especial de Londres que es el que estas viendo ahora en tu pantalla. Este video lo grabó una chica que justamente fue a ese festival y que lo compartió a través de sus redes sociales y finalmente podemos ahora si ver como dije el trailer de esta temporada 6 al menos en esta calidad pero ya es algo porque si nosotros nos fijamos en los detalles hay muchas cosas nuevas que en este video vamos a analizar por si no las viste. Así que sin nada más que decir vamos a empezar con este video de una buena vez. Vale pues toca ponerme en modo streamer para analizarlo así que vamos a darle vamos a empezar ¿vale? El trailer de la temporada 6 porque como dije el trailer se divide en dos o el video que presentaron se divide en dos entonces el trailer de la temporada 6 comenzaría aquí justamente. Ambos no hace falta decirlo dicen que se estrenarán en 2024 yo creo que ya es un hecho ¿vale? Después de ver esto después de ver tantos avances como los nuevos diseños y demás yo creo que es obvio. El trailer de la temporada 6 empieza con el logo de Zack con este símbolo de Miraculous que ya sabemos que así empieza todo y empieza con una Marinette con unos binoculares. Esto ya vemos que se trata de la nueva animación y parece que a Marinette no se le ha quitado esa mala costumbre de stalkear. Al menos esperemos que lo haga por un buen motivo ¿no? Vamos a ver mucha gente se pudo percatar justamente que después de esta escena donde Marinette está viendo con los binoculares aparece alguien aquí que está trotando. Sinceramente yo creo que este personaje es alguien nuevo no sé quién exactamente porque diría a priori que se trataba de Adrien pero no se trata de Adrien a lo mejor es una de las nuevas identidades de Lila. Ya sabemos que ahora que van a ir a la nueva escuela seguramente Lila va a tener una nueva identidad y posiblemente sea esta. Tiene el cabello largo tiene el cabello rubio o no sé si sea rubio o castaño diría que es rubio pero bueno. Tiene una especie de outfit muy raro también porque es una combinación como entre blanco y negro miren. Aquí se va a alcanzar a apreciar mucho 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 mejor. Está corriendo y no sé está muy raro la verdad. Supongo que Marinette está vigilándola porque quizás sospecha de algo digo yo. Obviamente vale la pena decir y déjenme hago más chiquito y me pongo más para acá. Vale la pena decir que Alia ha cambiado su diseño al menos en su cabello. Pero tiene el cabello corto como un poquito la de la película. Yo con esto la verdad tengo que admitirles una cosa estoy sumamente decepcionado. Se nos había vendido que todos los personajes iban a cambiar de outfit. Pero en este trailer podemos ver como es que Alia sigue teniendo la misma camisa de cuadros que tenía desde antes. Sí claro que su cabello ha cambiado y pues evidentemente el estilo de su cara va a cambiar respecto a la nueva animación. Y claro que el outfit de Marinette también cambió. Sí obvio. Pero luego si nosotros vemos en el trailer avanzando el aspecto de Adrien. El outfit como podemos ver aquí se ve exactamente igual. Qué decepción más grande la verdad. A ver soy muy sincero también es que estoy reaccionando un poco de primeras al trailer mientras estoy grabando esto. Pero tengo que admitir que esto es una completa decepción. Pero como no tienen una idea. Como dije se nos vendió que íbamos a ver nuevos outfits de todos los personajes. Y aquí pues se han cambiado parcialmente. Bueno parcialmente lo digo porque sigue teniendo la misma camisa de cuadros. Pero ahora con manga larga. A ver supongo que también esto lo hicieron para no cambiar tanto el diseño de los personajes de manera tan abrupta. Pero yo sí me esperaba un cambio así muy muy grande. Entiendo que van a mantener su esencia. Que no van a... O sea que si ya se vestía de negro no le van a cambiar ahora el outfit a color azul. O a color blanco. Pero yo sí me esperaba un cambio muy 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 grande. No que tuvieran el mismo diseño pero con manga larga ahora. No por ejemplo como el outfit de Alia que podemos ver acá. Que ahora su camisa es de manga larga. Aunque siga siendo la misma camisa. Lo que sí bueno su cabello cambió. Ahora es de cabello corto. Y pues está bien. Se ve bien. Bueno se ve bien. Es decir no hemos visto bien. Porque no se ha revelado en Full HD 4K. Pero pues de esta calidad medio feilla. Sí que se ve bien. Sí que vale la pena destacar que la ciudad de París se ve muy 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 verde. O sea como que sí que cambiaron mucho este detalle estético de la ciudad. Si se fijan aquí en esta escena. Se ven estos arbustos. Estos supongo que son árboles. Las flores. Más o menos como lo que ya habíamos visto al final de la temporada 5. Incluso aquí en lo que yo creo que es el balcón de Marinette. Se alcanza a ver muy verde todo el asunto. Así que así va a ser el diseño de la nueva ciudad. Está bien. Me gusta. También hay que admitir que les va a quedar bonito con la nueva animación. La verdad. La siguiente escena como ya había dicho. Posiblemente se trate de esta villana akumatizada. Que tiene un diseño muy curioso la verdad. No sé de quién se trate. Sinceramente. A priori a lo mejor se trata. Yo que sé. De Audrey Bourgeois ¿no? Por los lentes. Aunque no podría decirlo con exactitud. El diseño que alcanzamos a ver. Es blanco y rojo. Y tiene una especie como de cadena. Tiene unos lentes así bastante puntiagudos. Yo al menos por el físico intuiría que se trata de una mujer. Y el cabello es corto. No es largo. Entonces. Imagino que podría tratarse de Audrey Bourgeois. Pero repito. No lo sé. No quiero aquí aventurarme a decir cosas. En fin. A lo mejor incluso se trata de algún personaje nuevo. De la nueva escuela. A la cual los personajes van a asistir. Y luego de no ser por este muchacho de gris. Que se pone aquí en medio de la pantalla. Veríamos la cara de Adrien. Así por completo. Pero bueno. Supongo que nadie le pudo decir que se quitar. No puedo opinar mucho de la cara de Adrien. A priori mucha gente dijo que se veía más joven. Incluso que en las anteriores cinco temporadas. Yo no podría opinar al 100%. Porque sí que necesito verla bien, 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 bien. Lo que sí logro notar. Es que su cabello ahora es más como el de Cat Noir ¿no? Es más como... Como más largo. Como más lacio. Yo supongo... Supongo que esto es también parte de la nueva animación. Va a tenerlo un poquito más caído. Como dije. Como el de Cat Noir. Pero bueno. Fuera de esto. Sinceramente. No podría opinar mucho. Me hace falta verlo. Lo que sí me decepcionaría. Y tampoco quiero confirmarlo al 100%. Es que parece que tiene el mismo outfit. A lo mejor incluso le pusieron. No sé. La camisa de manga larga ¿no? Como a Alia. Pero en esencia es el mismo. Eso como dije. Me decepcionó por completo. Yo pensé que al ser uno de los protagonistas. Pues sí que tendría un cambio sustancial. Y no esto. Pero bueno. A lo mejor también me estoy adelantando un poco. Porque tampoco se alcanza a ver bien. Bien, bien, bien. La nueva animación. Los nuevos outfits. Etcétera. Aquí podemos ver que Adrien está corriendo. Supongo que hablando con Plagg. Justamente para derrotar a esta Akuma. Lo que les decía aquí. Parece ser que Adrien tiene el cabello ya más como Cat Noir. El cabello más largo. Quiero decir. A ver. A mí me gusta. La verdad. Este es el único cambio visible. Así bien, bien, bien. Y tengo que decir que al menos a mí me gusta. ¿Vale? Lo demás no se alcanza a ver bien. Sí que se alcanza a ver bien más de la ciudad. Cómo es que Cat Noir está corriendo. Se ven igual las terrazas más verdes. En fin. La nueva animación. Pues pinta para verse bastante bien. Sinceramente. Se ve como la película. Y eso a mí me gusta mucho. Porque la película te puede gustar más o menos. Y también los diseños te pueden gustar más o menos. Pero sí hay que admitir que tiene una calidad mucho mayor que la serie. La verdad. Entonces. Yo no me puedo quejar de este cambio. Como dije. Evidentemente se trataba de la primera akumatizada. Porque vemos como Lady Baj y Cat Noir van a combatir con ella. Están justamente corriendo hacia ella. Para atacarla. Supongo. Aunque nuevamente repito. No sé de quién se trata. Solo sé que aquí ya se le alcanza a ver la tonalidad azul. Por lo que ahora pasa a tener el color de la bandera de Francia. A lo mejor incluso es la novia de la maestra. Que luego se hizo alcalde. Que no me acuerdo cómo se llama su novia. Pero bueno. Podría ser ella la nueva akumatizada. Me cuadraría. Porque incluso parece que la complexión física es la misma que la akuma. Ahora que lo pienso. Sí podría ser ella. Es sinceramente. Y a lo mejor su akumatización tiene que ver. Pues no sé. Con algo que ha pasado en la ciudad. Malo. No sé exactamente. No podría decirlo. Porque pues no sabemos nada. Pero podría tratarse de ella. Esta primera akumatización. Me cuadraría muchísimo. La verdad. Aquí podemos ver. Pues un poquito de cómo se ve. La nueva animación. No me gustaría juzgarla. Ahora mismo. Porque no se alcanza a ver tampoco tan bien. Ya que se ve en una calidad muy mala. Muy muy mala. Entre que la chica que grabó se mueve mucho. Entre que hay muchas cabezas que no dejan ver. Y entre que la calidad de su celular. Pues supongo que tampoco es la mejor. No podríamos ver bien y juzgar bien. Lo que sí es que. Y me preocupa un poco. Yo lo veo un poquito tieso. Pero repito. No voy a juzgar antes de tiempo. Porque a lo mejor me estoy adelantando. Una cosa que la gente sí que pudo notar. De este tráiler. Es que a Ladybug. Se le alcanzan a ver las coletas. Con unos mechones rojos. Esto más o menos alcanzaba a ver. En la imagen que reveló Jeremy Sack. Pero bueno. Parece ser entonces. Que el tráiler ha confirmado. Parte del nuevo traje. Que va a tener Ladybug. Y es que en sus coletas. Repito. Va a tener mechones rojos. Va a tener las puntas de color. Como rojo del color. Justamente del fondo del poster. Que está aquí desenfocado en mi pantalla. Está bien. Es un buen agregado. No sé. Me gusta. A mí me gusta la verdad. Tengo que decir que. Que se va a ver genial. Sinceramente. Creo que se va a ver muy muy bien. En cuestión entonces. En resumidas cuentas. De el apartado técnico. Pues todo pinta. Que la temporada 6. Va a tener un subidón de calidad. En muchas cosas. El diseño de los personajes. Va a cambiar. Sí. Pero no tanto. No va a ser un cambio tan grande. Y las caras de los personajes. Pues ya nos la habían mostrado. En un poster. Que se reveló. En este mismo festival. Y donde sí que se ven muy diferentes. Ya hice un video. Justamente. De este apartado. Por si quieres ir a verlo. Ahí estoy. Hablando. Justamente. De esto. ¿Vale? Lo primero que podemos ver así. Instantáneamente. Es. A Cat Noir. Con la nueva animación. E igualmente. A Ladybug. Es interesante ver aquí. El detalle. De que están precisamente. En el mismo segmento de imágenes. En el mismo segmento de escenas. Que la imagen que reveló Jeremy Sack. Hace un par de semanas. ¿Se acuerdan? Esta donde se alcanzaba a ver a Ladybug. En esta posición. Es justamente la misma. De esta escena del tráiler. Sabemos entonces. Que la imagen. Seguramente la tomó Jeremy Sack. Ya sea del primer episodio del show. O ya sea de este tráiler. ¿Vale? Sea como sea que haya sido. Pues al fin sabemos. A donde pertenece esto. Podemos ver como es Ladybug. Y Cat Noir. Que se están preparando. Para atacar a alguien. Posiblemente al primer Akuma. Que también se alcanza. A ver en este tráiler. Y ya lo veremos a continuación. ¿Vale? Así es como comienza el tráiler. En las típicas escenas. Que siempre muestran los tráilers. Que suben al canal oficial de Miraculous. Lo siguiente que podemos ver. Es esta escena. De esta mujer. No se alcanza a ver el fondo. Yo intuyo que es una mujer. Porque sinceramente. Un hombre. Como que no. Y aquí. Tengo dos teorías. Así muy muy particulares. La primera es que. Número uno. Es una mujer. De cabello corto. Aparentemente. Ya que aquí. De los lados. No se alcanza. A ver absolutamente. Nada de cabello. Ni aquí. Ni acá. Donde estoy apuntando. Con el cursor. Por lo que yo intuyo. Que es justamente. Como dije. Una mujer. De cabello corto. Recordemos. Que todos. Los personajes. Han tenido. O van a adoptar. Mejor dicho. Un rediseño. En su diseño. Valga la redundancia. Por lo que. Mucha gente. Pensó. Que se trataba. De la mamá de Kagami. Yo incluso. En un inicio. También pensé. Que se trataría. De la mamá de Kagami. Pero. Pero la verdad. Es que el hecho. De que tenga el cabello corto. Me hace dudar. Entonces. Mi primer teoría. Sería. Que este personaje. Se trata. De algún personaje nuevo. Por eso digo. Que a lo mejor. Esta sonrisa. Es simplemente. De la Akuma. Ya. También. Por otro lado. Podría tratarse. A lo mejor. De series. Lila. Que bueno. Ya sabemos. Es la nueva villana. De la serie. Seguramente. Ella va a jugar. Un papel muy grande. En el especial. De Londres. Por lo que. También. Podría cuadrar. Y además. También. Tiene el cabello corto. Por lo que. Eso podría explicar. Por qué. Acá. No se le ve cabello. Es decir. No tiene cabello largo. Por otro lado. Y ya. Como una tercera teoría. Que yo. Sinceramente. No la creo. Pero bueno. A lo mejor. Se trata así. De Tomoe Tsurugi. Pero. Con el rediseño. Que tendrá. En la temporada 6. Y a lo mejor. En la temporada 6. Ya tiene. Quizá. El cabello corto. O algo así. Aunque tenga el cabello largo. Se lo recoge. Y pareciera. Que tiene el cabello corto. Pero. Igualmente. Dentro de la serie normal. Si que se le alcanza. A ver el cabello. Por lo que. Por eso digo. Que me deja muchas dudas. De cualquier forma. Si es Tomoe. Si es la mamá de Kagami. Sería lo normal. Ya que esta señora. Apunta a ser una de las villanas. De la siguiente temporada. Porque era muy importante. Para Gabriel. Y sabía todo este tema. De los miráculos. Y un sinfín de cosas. ¿Vale? Bien. Entonces. Siguiendo con el tráiler. Pues nos muestran. El logo de Zack. Y ahora nos muestran. Escenas de lo que es. El final de la temporada 5. Primero tenemos aquí. A Kagami. En la misma sala. O mejor dicho. En la misma habitación. Donde estaba recluida. Por su madre. En el final de la temporada 5. Esta primera parte. Del tráiler. Del video. Que nos mostraron. O que se grabó. Mejor dicho. Corresponde al tráiler. Del especial de Londres. ¿Vale? Esto no es de la sexta temporada. Esto es del especial de Londres. Por eso a lo mejor. Este personaje. Si que se trata. De la madre de Kagami. ¿No? Podría ser. En Londres. Y enterándose. De la muerte de Gabriel. O algo de ese estilo. Yo que sé. El tema es que bueno. Parece ser entonces. Que el especial de Londres. Continuará. Directamente. El final de la temporada. Número 5. Como bien habíamos precisado. En este canal. Es el puente. Entre la quinta. Y la sexta temporada. Veremos escenas. De lo que pasó. Inmediatamente. Después. Del deseo de Gabriel. Ya que podemos ver. A Adrian y a Kagami. Justamente aquí. Excluidos. En esta habitación. Y luego podemos ver aquí. A Cosmo Bug. Bueno. Cosmo. Cosmo Bug Noir. ¿No? Mejor dicho. Y lo digo. Pues porque se le alcanza. A ver el traje espacial. Pero aún con la fusión. De Tiki y de Plag. Que pudimos ver. Al final de la temporada 5. Por eso digo. Que seguramente. Esto va a ser. Inmediatamente. Después de las últimas escenas. De esta temporada. Porque. Seguramente. Después del deseo. De Gabriel. Ladybug. Va a ir. Inmediatamente. A Londres. A liberar a Kagami. Y a Adrian. Obviamente. Para ir a Londres. Va a usar los poderes de volar. Y ahí es donde. A lo mejor. Le de esta fatídica noticia. De que Gabriel. Falleció a su hijo. Entonces. Esto es seguramente. Del mero. Mero. Mero inicio. Del especial de Londres. No me queda. Ninguna duda. ¿Vale? Es casi. Casi. Que evidente. De hecho. Incluso. Si ustedes son más detallistas. Evidentemente. Esto es. El diseño. De la. De la anterior animación. Que habíamos visto. En la temporada 1. A la 5. Por lo que claramente. Esto es confirmación. De que es el especial de Londres. ¿Vale? De hecho. Aquí es donde vemos. Como Bougnoir. O sea. Marinette. Con la fusión. Llega a donde estaban. Recluidos. A Adrian y Kagami. Como dije. Seguramente. Ella va a ser. La que los libere. De hecho. Aquí podemos ver. Claramente. Que está ahí. ¿Vale? Aquí podemos ver. Como está Adrian. Me da curiosidad. El hecho. Justamente. De saber. Por qué. Bougnoir. Se va como tan desmotivada. No sé. Tampoco sé. Esta escena. Parece que son dos personas. Abrazándose. Se imaginan que. Adrian y Kagami. Estén abrazándose. Y de repente. Llega Marinette. Que en este momento. Pues es su novia. Los ve así. Por eso se pone triste. A ver. Está muy loco. ¿No? Pero es que si no. No me explico. Porque aquí parece que. Vio algo. Se da la vuelta. Y luego. Pues aquí. Ya deteniendo. En este frame. Se alcanza a ver. Como si fueran ellos dos. Abrazándose. A ver. No sé. ¿No? Ya me estoy inventando aquí. Teorías locas. Digo. No creo. Pero bueno. Seguramente los va a liberar. Y ya está. ¿No? Aquí podemos ver un vistazo. De la Alex pequeña. Vonix de adolescente. La que será protagonista. Del especial de Londres. En la madriguera. Ya sabemos. Que ella va a ser protagonista. Básicamente. De todo este especial. Y luego podemos ver. Esta escena bien interesante. De el. De donde estaba Emily. Donde estaba su tumba. Su cápsula. Lo que sea. Que eso fuera. De hecho. Si nos fijamos. Con más detalle. Se alcanza a ver. Que está todo destruido. Así que bueno. El especial de Londres. Nos mostrará. Que es lo que pasó. Inmediatamente. Después. Del final. De la quinta temporada. ¿Vale? Literal. Va a ser el puente. Como ya habíamos dicho. Entonces. Eso me parece bien. Está cool. Luego vemos esto. Esto es el especial de Londres. Yo en un inicio. Pensé que esto era. De la sexta temporada. Cuando vi las imágenes. Sin contexto. Pero este. Cuami raro. Es del especial. De Londres. Obviamente. Por el diseño. Por incluso. El color que tiene. Y el símbolo. Que está acá. Creo que no hace falta. Decir más. Supongo yo. Que este es. El personaje. Que aparece en el poster. Que mucha gente. Cree que es de la. Serie Ghost Force. Yo aún. Mantengo que es de Ghost Force. Pero esto ya me hace dudar. Posiblemente. También se trata. A lo mejor. Si no es de Ghost Force. Del nuevo héroe. Este. Que se llama. Time Master. Que viene a ser. Justamente. Este personaje. Que. Miraculous Corp. Reveló. Hace un par de semanas. Que aparecería. En alguno de los especiales. Tiene sentido. Que aparezca. En este especial. Porque se trata. De algo relacionado. Al tiempo. Así que. Bueno. Ahí está. Seguramente. Es Time Master. Quizá no se trata. De alguien de Ghost Force. Pero bueno. También como otra teoría. Que añado. Si sirve de algo. A lo mejor. Incluso. Es. Un nuevo. Kwami. Quizá. No sé. A lo mejor. Es el que le da el poder. A Marinette. De tener este traje. Amarillo. Que se le alcanza a ver. En los posters. Del especial. De Londres. Podría ser. En fin. Cualquiera de estas tres teorías. Yo creo que. Va a ser la real. Hay que decir. Que la serie. No es muy difícil. De predecir. Entonces. Por ahí. Podría ir. Pero bueno. Que opinas tú. Déjamelo acá abajo. En los comentarios. Vale. Bien. Siguiendo con el trailer. Bueno. Ahora vemos. Justamente. Que. Está Nuru. Llegando a. Donde está. La guarida de Lila. No hace falta. Ser muy observador. Para darse cuenta. Que aquí está el Kwami. De la mariposa. Por la forma. Y el color. Y que evidentemente. Está en la guarida de Lila. Porque atrás. Está. Justamente. El mismo fondo. Rojo. Y arriba el techo. Como medio café. Precisamente. Igual que la guarida de Lila. Entonces. Aquí ya veremos. Cómo es la primera interacción. De Lila. Con Nuru. Lo cual va a ser interesante. De ver. La verdad. Vamos a ver ahora. Cómo el pobre Kwami. Se adapta. A tener a una nueva portadora. Y después de joderse todo un año. Con el Gabriel Agresta. Con alguien que pinta. Para ser incluso más. Malévola. Que el propio Gabriel. No sé. Yo a veces siento feo por el Kwami. Pero luego me acuerdo. Que es un pixel 3D. Y pues se me pasa. Pero bueno. Vamos a ver cómo tratan esto. Pobre Kwami. No la verdad. Vemos luego. Esta parte. Que me pareció sumamente curiosa. Porque se trata. Justamente. De la portada. Del especial de Londres. Esta portada. Es el mismo poster. Que habíamos visto. Hace ya un tiempo. Que es básicamente. Este que está apareciendo ahora. En su pantalla. Que hace una semana. Se reveló. ¿Vale? Esto ya es. Como dije. La portada. Aquí finalizaría. El trailer. Del especial. De Londres. ¿Vale? En fin. ¿Qué opinas acerca de este trailer? Es lo poco que podemos ver. Lo poco mucho. Que puedo analizar. Porque como dije. Entre que la chica esta. Se mueve mucho. Entre que hay mucha gente delante. Entre que la calidad. No se ve bien. Pues tampoco podemos. Por ahora. Sacar las conclusiones. Al 100%. Yo lo que si estoy seguro. Es que muy pronto. Seguro que Zack. Va a revelar un trailer. Y seguramente va a ser este. Pero ahora si subido. En el canal oficial de Miraculous. Y ahora si. Ya lo veremos bien. Seguramente no falta mucho tiempo. Para esto. Pero mientras tanto. Es bueno saber todo esto. Ya la primera Kuma. La primera interacción de Nuru. Con su nueva portadora. Que es Lila. Como se va a ver Alia. Como se va a ver Marinette. Los detalles técnicos de la nueva animación. Todo esto. Pues lo podemos ver aquí. En este primer vistazo del trailer. Y también obviamente. De un poquito del especial de Londres. Que la verdad. El trailer tampoco spoilea mucho. Así que. Yo creo que. Lo que veremos. Si es que sacan un trailer. Muy cercano. Va a ser completamente diferente. Vale. Creo que. Esto simplemente es para. El festival este. Y ya lo que le muestren al público. Cuando lo suban bien 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 bien. En algunos días. Ya va a ser un trailer diferente. Con más spoilers. Y de más duración. Esto es lo que hemos visto. Aquí está mi análisis. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Al final. También me interesa saber tu opinión. Déjalo acá abajo. Si tú pudiste notar más cosas. Que yo no. Y tienes más teorías. Sobre lo que aquí dijimos. Pues por favor. Déjalo acá abajo. Y quizá haga un segundo video. El día de mañana. Mientras tanto. Yo me despido. Del video. Del día de hoy. De este lado. El botón para que te suscribas. A este canal. Y no te pierdas. Absolutamente nada de la serie. Y de este lado. Mi video. Más reciente. Sin nada más que decir. Bye bye.